Oye, ¿cómo van? ¿Cómo están? Ah, sí. No digas nada. Oye, pero nada. Como yo pago, yo mando. Ya mandó callar al novio para que no hable de más, pero ella, por más que trata de ocultar la verdad, sale a la luz que el pleito con la escalona ha estado más fuerte porque al parecer... Al parecer, ella la metió a su casa, le dio algo de confianza y ahora se lo está echando en la cara porque no le gusta, no le gustan las actitudes de esta señora. Miren, yo les voy a platicar todos los detalles porque se echó de cabeza aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Hola, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, pónganse cómodos. Espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar aquí, este, un poco más cerquita el micrófono para que no escuchen allá de lejos el ventilador porque qué calor está haciendo, qué bárbaros, qué bárbaros. Y yo tomando café caliente, no me importa, no me importa. Oigan, amigos. Siento yo que cuando, siento yo que a veces el que cae ya otorga y que, ay, no sé, en mi corazón a veces siento como que hay cosas que hacen que tú saques la verdad sin hablar. Miren, a ver, les voy a explicar mi teoría loca rapidísimo. El novio de Galilea Montijo estuvo en una, en una, en un evento donde también estuvo Galilea Montijo, pero ellos llegaron separados. Entonces, este novio que tiene que se llama Isaac Moreno, que es muy galán y que siento yo que tiene como mucho potencial para ser, pues no sé, el nuevo galán o lo que sea de telenovelas o así. Galilea, siento que no lo deja, que no lo deja que él crezca más porque no lo deja que hable. Resulta, amigos, que le están preguntando en este como encuentro que tienen Oye, ¿cómo van? ¿cómo están? Así. Oye, pero dinos. ¿Te molesta que te preguntemos? Le dice la prensa. Si te molesta que te preguntemos, no te decimos nada. No, no está bien. O sea, si quieres o no quieres, te preguntemos. Oigan, y siento, les digo esta teoría un poco loca porque siento que él le puede dar la vuelta a Galilea. Ahí traigo el diente, ¿verdad? O sea, le puede dar la vuelta a Galilea o bien él la está usando para sacar ahí famita y todo y ella dice, no, mi cielo, no, mi cielo, tú de aquí no te me vas del corralito porque, ¿por qué no? A lo mejor se están muy felices y muy contentos, pero es que esas son las cosas que se deben de decir. A ver, no le cuesta nada a este chavo decir, oye, ¿están muy felices y muy contentos? Sí. ¿Qué opinas de que dicen que es tu sugar mommy? Ahí si quieres no dices nada. Pero oye, ¿y estás feliz? Sí. Oye, qué gusto verte. Gracias, igualmente. Mijito, si te vas a querer dedicar a este medio, te tienes que poner las pilas con esto porque más se queda callado. O sea, parece que le dijo Galilea, no digas nada. Oye, pero nada. Como yo pago, yo mando. Y no tiene nada de malo si lo dice. Porque entonces Galilea quiere venir a decir todo así como si no hubiera pasado nada y es cuando ella sola se echa de cabeza. Temas de trabajo, temas de pareja. Entonces, no sé qué opinan ustedes hasta aquí, amigos, de este tema del novio Galilea Montijo, pero a mí sí se me hace un poco como extraño, pero sobre todo se me hace como... Pues sí, como sospechoso raro que el chavito no hable. Les digo, cuando uno tiene la verdad, puede decir lo que sea. O sea, ya está bromeando, ¿no? Si tienes gracia, puedes decir las cosas bromeando. Oye, sé que te paga. O sea, pues sí, jaja, o algo, lo que sea, ¿no? O hasta yo diría eso de no puedo decir nada porque ella me... La que manda paga, jajaja. Ya nomás, ya con eso te los quitas un poco de encima. Pero si no dices nada, estás confirmando nuestras teorías, creo yo. Entonces, pues bueno, llega Galilea y ella sí soltó la sopa, amigos, sin querer, queriendo. Resulta que ella dice que... Que les voy a decir ahorita en unos... En un ratito les voy a decir por qué yo creo que no es verdad lo que ella está diciendo. Porque hay actitudes de ella físicamente que no empatan con lo que está diciendo. Entonces, llegaron y le preguntaron acerca del pleito de Andrés Calona. Que no, que no pasó nada. A ver, es que como todo pasa en los programas de televisión que tienen desacuerdos, yo la quiero mucho, bla, 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 bla. Entonces, se le sale a decir... ¿Por qué? Ah, porque le dicen, es cierto que pediste su cabeza. Y ella dice, bueno, no hagan, inventen esas cosas. Pues si las han visto en mi casa, si las han visto cenando en mi casa, bla, bla, bla. Entonces, dice... Ya cuando se empezó como a enchilar más, dice... De hecho, el papá del hijo de Andrés Calona lo conoció en mi casa. Yo se lo presenté. Entonces, ahí es cuando dije, esta se lo está echando en cara. Esos son los comentarios que... ¿Papá, qué dices? No nos interesa. O sea, pues sí, entre más le sacan, más verdades se destapan. Les voy a decir por qué creo. Primero, la actitud de Galilea se enojó muy rápido. Quiso ser como sarcástica, amigos, y no le salió. Se notó que estaba enojada. O sea, quería hacerse como la chistosa y no le salió, porque realmente está enojada. Muy amable, muy padre, muy todo, pero al momento de sacar los comentarios contra Andrea, eran como pasivo-agresivos. O sea, eran como... Este... No, yo... La quiero mucho a Magda y quiero mucho a Andrea. Este... Y eso no tiene que ver con las decisiones que tome con su sobrina. No sé cómo dijo, pero como que dijo de que... Pues su sobrina. No dijo como Andrea o mi amiga. Fue como su sobrina. Como que la apelusió, ¿verdad? Este... Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que es la ardidez que ella trae. Siento yo que no tiene que ver con algo que pasó en el foro. O sea, no es como una... Ay, nos peleamos porque me agarró el maquillaje. No. Se pelearon por algo más fuerte. Porque ella misma lo está diciendo. Ay, no sé yo, ¿verdad? Ella misma lo está diciendo. Está... Ella iba a mi casa. O sea, como diciéndole, abrí las puertas de mi casa. Conoció ahí a su marido. Al papá de su hijo lo conoció por mí. Si eran tan de confianza y si son tan... O sea, si vas a... Si tú vas a mi casa y te presento a alguien para que sea tu prospecto y ta, ta, ta. Es porque somos muy amigas. Y de repente, ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué esconde esa pelea? ¿Qué tal que una quería con el otro? ¿O por qué de la noche a la mañana realmente dejaron de ser amigas? ¿No? O sea, te meto a mi casa. Luego ya no somos amigas. Y públicamente te lo echo en cara. Por mí tienes a tu marido. Por mí, ta, ta, ta. Entonces, no sé qué piensen ustedes, amigos. Pero yo creo que este pleitito no tiene que ver con una cosa de televisión. ¿Verdad? Bueno, súmenle a esto, pues, obviamente, las actitudes de la escalona que no ayudan para nada. Yo no sé si la escalona más bien ahora le quiso dar como la espalda. No lo sé. Pero se hacen bolas entre ellas. Porque primero sale a decir una que no era pleito. Y luego la otra sale a decir que... En algún momento también las... Ellas lo negaron, ¿no? No, ellas dijeron que sí. Y la tía y la sobrina dijeron que sí. Y, bueno, traen ahí un maré que tenga y yo les voy a decir que... No les creo. No les creo. Y ya, pues, no tiene de manos y sale a decir si ya no nos hablamos. Pero van a ver que van a salir. Y van a pedir una disculpa pública. Y van a abrazarse en el programa. Y van a decir, ay, mi amiga de toda la vida. No es cierto. No les creo. Eso es show. Amigos, les voy a dejar hasta aquí el video. Coméntenlo. Gracias por sus mensajes y sus comentarios. Donde sea que nos ven, déjenme ver si me alcanzo aquí a meter rápido a ver si le doy algunos comentarios. Donde sea que nos ven, yo les mando saludos, besos, abrazos y apapachos. Porque ya los vi aquí echando mucho apoyo, mucho mensaje, mucho comentario. Acerca... Oigan, estoy leyendo los comentarios que dejaron en el video de... Lucerito y de Videgaray y todo esto. Amigos, se... Ya, se encendieron las alertas. Se encendieron. Vayan a leerlos. Les mando muchos besos. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina